...de reservas hay para este fin de semana. Bueno, si me permiten, nos vamos a Paraguay. Con un poco de vergüenza, lo digo. Porque la noticia somos nosotros. No es Paraguay, somos nosotros la noticia. Somos deudores seriales. Estamos en el récord Guinness casi. Peleando el primer puesto, segundo, tercer puesto, con otros países del mundo, por ser incumplidores seriales, malos pagadores. Tenemos prontuario a nivel de la deuda soberana, de nuestra deuda externa, a nivel de deudas con acreedores privados. Hemos defaulteado nuestras deudas. Una vergüenza, una vergüenza. El mundo financiero se maneja de una manera, por supuesto. Está el Fondo Monetario Internacional de por medio. Ahora, deberle cuatro meses a los proveedores de bananas, a nuestros vecinos, a nuestros países vecinos, porque no tenemos un dólar para pagarles, o porque el gobierno restringe los dólares, o porque los dólares se usan arbitrariamente para lo que se pueda solventar como urgencia política, es verdaderamente una vergüenza para todos. Así que, hecha esta introducción, lo voy a saludar a Oscar Peña Paniagua, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Banana y Piña. Creo, Oscar, que ya he hecho mi mea culpa como argentino. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escupen bien? Sí, perfectamente, Oscar. Perfecto, sí. Hiciste una buena introducción. Nosotros venimos padeciendo unas restricciones de pagos hace más de un año ya realmente, cuando comenzaron a cambiar las normas en cuanto a la otorgación de permisos de importación. Inicialmente estaban con un sistema CIMI y migraron a un sistema CIRA, una nueva reglamentación del gobierno central, para autorizar las importaciones. A partir de ahí, nosotros empezamos a recibir atrasos, o recibir con atrasos los pagos por los productos que enviamos. A ver, me ayuda para que comprendamos el volumen y el fenómeno. Bueno, ¿cuánta banana le venden a la Argentina desde Paraguay? Mira, Argentina globalmente compra bananas por alrededor de 200 millones de dólares al año. ¿Al año? Sí, de los cuales Paraguay está con una participación actualmente casi del 10%. Estamos hablando de 20 millones de dólares, un negocio que para los exportadores paraguayos es aproximadamente de 20 millones. Casi 40 actualmente. Nosotros hemos aumentado bastante nuestra participación del mercado por coyunturas de Ecuador, por coyunturas de Bolivia. Ah, ok, ok, ok. O sea, que ese 10% del negocio de 200 millones se ha ido acrecentando. Sí, sí. Este año hemos crecido bastante en el último año. Por suerte, ¿verdad? También con un trabajo sostenido sobre calidad, sobre negocios con los importadores, etcétera, estrategia conjunta, que nos ha permitido crecer. Ahora, ese crecimiento se vio trancado totalmente por la restricción a los pagos, ¿verdad? Claro. Realmente la íbamos remando, como te digo, desde hace un año hasta que hace como dos meses y medio los pagos prácticamente cesaron. Eso hizo que nuestra cadena también detrás sufriera retrasos y hoy la imposibilidad casi de comercializar, ¿verdad? Es mucha la deuda para mí. Cuénteme, Oscar, ¿cómo es la estructura productiva? ¿A cuánta gente afecta en el Paraguay? Mira, estamos alrededor de 2.500 productores, pequeños, medianos productores. La mayoría son de agricultura familiar, de 5 a 10 hectáreas, 15 hectáreas. Algunos productores medianos de 50, 100 hectáreas, no más. Y involucra alrededor de 25.000 personas trabajando en este rubro y especialmente diseñados para proveer a la Argentina, ¿verdad? Nosotros no tenemos otros mercados de ese tamaño. Si bien exportamos a Uruguay, es totalmente diferente la capacidad de consumo de ellos, ¿verdad? Con relación a ustedes, al gobierno argentino. Bueno, y ha tenido reuniones, tengo entendido. Ah, intervino la cancillería, ha habido reuniones en la embajada. ¿Y qué le han dicho? Mira, desde casi hace meses que nosotros venimos urgiendo a través de cancillería, de nuestra embajada en Argentina, de reuniones con los importadores argentinos, con el gobierno central también. Pero son todo promesas, ¿verdad? Hasta el momento no se ha traducido eso en la liberación de los pagos. ¿No les han liberado pagos? ¿No les han liberado pagos? No. Muy a cuenta gotas. Muy a cuenta gotas en algunos casos. Ellos hablan de que existen errores en el sistema, que nosotros no lo vemos tan así, ¿verdad? No puede ser que existan errores en el sistema, que imposibiliten realizar pagos. Se lo hacen a los importadores locales también. Sí. Imagínense, usted está hablando del tema de cómo queda Argentina ante esta situación. Imagínense decir, ah, por las bananas deben. Imagínense los otros rubros. Imagínense los otros rubros mucho más importantes, ¿verdad? No podemos pagar las bananas que consumimos. Le digo, ahí lo que estamos viendo en el margen derecho de la pantalla es la protesta que se organizó. Yo no sé si eso es aquí en Buenos Aires o es frente a la embajada argentina allí en Asunción. Pero bueno. Se hicieron protestas frente a la embajada argentina en Asunción. En Asunción. En Asunción. También los compañeros bolivianos también hicieron la misma acción frente a la embajada argentina en La Paz. Sí. O sea, no le estamos debiendo... Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Se dan cuenta. Ok. Le estamos debiendo a nuestros hermanos bolivianos y a nuestros hermanos paraguayos la banana que consumimos en la Argentina. No podemos pagar... Supuestamente el Banco Central no les puede habilitar los dólares para que paguemos las bananas que consumimos. Así mismo. La verdad, Oscar, no lo había visto... No había visto un registro así en toda mi vida, ¿no? Porque además de cuánto es la deuda... ¿De cuánto es la deuda? Y hoy en día es alrededor de 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares? Sí. Que para un... A ver, para la autorización de un Banco Central normalmente eso no es ni un vuelto, no es ni una propina como le llamamos aquí. No, en el tamaño de la economía de ustedes no es, no es, no es nada. A ver, hábleme un poquito de Paraguay, Oscar, porque recién con mi compañero tengo algunas noticias. Nosotros tenemos y con cierta admiración vemos que Paraguay en términos económicos está a punto de lograr el ideal de inversión, el investment grade. ¿Qué ven ustedes mismos de la economía paraguaya? Bueno, nosotros hace años que mantenemos una macroeconomía bastante estable con un nivel de cambio bastante estable, una inflación que nos llega a dos dígitos al año. Entonces, estamos bien. Nosotros como productores, como exportadores, como trabajadores del campo, estamos cómodos pensando en inversiones de crecimiento. Eso es muy positivo para el sector. Y lastimosamente tropezamos con este tipo de inconvenientes en nuestro mercado. ¿No tienen un Estado que se lleva la parte del león, digamos, la mayor parte, como muchas veces pasa en la República Argentina, en los sectores productivos? Digo, la presión impositiva. No, la presión impositiva nuestra es muy baja. Nosotros tenemos un IVA del 10% y una renta empresarial del 10% sobre saldo, sobre renta real. Perdón, un IVA, lo hago para remarcarlo, un IVA del 10% y un impuesto sobre la renta... Del 10% también. Del 10%. Ok. Eso les permite competir con otros mercados, trazar horizontes de crecimiento. ¿Es así? Así mismo. Ok. Así mismo. Las importaciones de materia prima tampoco pagan impuestos. O sea, la soja granela, de hecho, Argentina es uno de los principales mercados para la parte industrial, no paga impuestos. El que está exenta de impuestos a la exportación. Oscar, de corazón deseo que esto se resuelva pronto, ¿no? Y la verdad que sí, ahora estamos por enfrentar la zafra de ananá también, que ustedes también son nuestro principal mercado. Estamos con mucha incertidumbre, los productores también sobre eso, ¿verdad? Claro. Nosotros por lo menos pensamos decir, bueno, está bien, comprendemos la situación, pero márquenos un plazo definitivo. Decir, ok, de acá a 30 días te puedo pagar, de acá a 45 días te puedo pagar. Eso me permite a mí modificarme. Mire, Oscar. No dejarnos sin decir nada. Los argentinos no sabemos qué va a pasar el martes que viene, el lunes que viene. Ojalá le puedan dar a usted una respuesta. En 30 días la Argentina, para nosotros es impensable, en largo plazo. Yo entiendo que eso es contra natura. Es increíble que nos esté pasando esto. Pero, por supuesto, que ojalá tenga una respuesta como se debe. Mira, yo espero que a ustedes les vaya bien. Para nosotros Argentina va bien, nosotros vamos bien. Es nuestro principal mercado. Lo sé, lo sé. Vamos, vamos, estamos juntos. Oscar, gracias por este contacto. Un gusto. Cuando nos gusten. Oscar Peña, Pañagua, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Banana y la Pinta. Es tremendo, ¿no? Qué vergüenza. Siento una vergüenza. Siento una vergüenza. Una sana envidia. Una incomprensión. Paraguay. Porque es paradójico, ¿no? Muchos hermanos paraguayos que vienen a trabajar a la Argentina, fundamentalmente, la inmigración paraguaya hacia aquí ha sido obreros de la construcción. Ahora, hoy, Paraguay tiene moneda. Lo saben en la Mesopotamia. Por supuesto. Cuando hemos hablado, se cruzaban con la moneda fuerte para comprar nuestros productos en la frontera. Y además, pensá, Pablo, el daño reputacional que causa esto para la Argentina. Por 10 millones de dólares, la Argentina deja de ser un comprador confiable. Paraguay, que, como decía Oscar, paga 10% de IVA, 10% de ganancias y 0% de retenciones. No le cobra impuestos a sus exportadores. Javi, Javi, ya voy con Carla. Javi, tuve una reunión esta semana con un importante empresario de la industria automotriz. Y me contaba, después, reticente, me contaba qué le está pasando. A las pymes proveedoras de la industria automotriz en la Argentina, por ejemplo, a las que se dedican a proveer cables para los autos que se fabrican aquí, no pueden comprar el cobre a Brasil. El proveedor del cobre de Brasil le dice a la pyme argentina proveedora de la empresa automotriz, págame primero. Han tenido que hacer con las filiales internacionales de las marcas que se comercializan acá, digamos, acuerdos para que les paguen los embarques en el puerto, porque si no, no salen los barcos para la Argentina. Somos parias económicos. Somos parias económicos. Esto que pasa con la banana, pasa con el cobre, pasa con todo lo que usted puede imaginarse que signifique intercambio comercial internacional. Punto. Veremos qué pasa el domingo. Voy con Carla Ricciotti. Hay una importante convocatoria contra el antisemitismo. Hoy me informaban...